Un placer estar aquí con todos vosotros, la verdad es que hay unos ponencias que son una pasada y los ponentes muy buenos. Y bueno, estamos ya en la última parte de la tarde, así que intentaré ser un poquito dinámico. La idea de esta charla es daros una visión de lo que sería una experiencia real de haber implementado Nexus de Scrum en una empresa que nos dedicamos a fabricar software. Podríamos decir que es una media empresa, nos dedicamos a hacer software para hospitales, para Gises, también hacemos software para medicina general. La factoría aquí del grupo CGDIM que me incorporé hace un año y la motivación era para transformarla en una factoría de software ágil, trabaja para varios países en Europa y Sudamérica. Llevamos varios productos complejos de bastantes módulos, bastantes, por decir algo, miles de líneas de códigos con muchas interdependencias entre ellos. Además un multidioma, multilocalización, así que son productos que llevan 10, 15 años desarrollándose y por lo tanto cualquier cosa que quieras hacer no es trivial. Además, las filiales que tenemos en los diferentes países están orientadas a waterfall. Lo que quiere decir es que cualquier cosa que hagamos dentro de la factoría y cambiemos la metodología, pues no somos libres del todo para hacer lo que queramos porque tiene repercusiones. Además, no somos una startup porque llevamos muchos años en el sector, por lo tanto son productos maduros y cualquier cosa que hagamos implica en los costes y por lo tanto implica también que si se disparan los costes, pues el beneficio se va a pique. Entonces, ¿qué retos hemos tenido para implementar con éxito el Scrum y yendo un poquito más allá con el Nexus en un año? Pues básicamente han sido estos cinco retos, la dirección, los comerciales, las herramientas, los procesos, las personas. Si tuvieseis que levantar la mano, de estos cinco, ¿cuál diríais que es el más complejo? ¿Dirección? Pues más o menos estáis ahí a la par. Pero lo más difícil, con diferencia, son las personas. Porque la dirección normalmente, si tú le dices, mira, es que con el IAE vas a subir la calidad, con el tiempo vas a bajar los costes, vamos, esto vas a la dirección y se ponen todos cachondos. Dicen, ya tardas, ¿no? O sea, ¿cuánto va a costar? Pero dale caña que lo quiero. Vas a los comerciales y, bueno, si les das el discursito bien, pues te lo compran, ¿no? Luego veremos algunas cositas. Entraremos en materia que al principio te lo compran y luego empiezan a salir los conflictos, ¿no? Las herramientas al final, pues buscas en el mercado, miras cuál es la adecuada, venga, pum, la pones, la configuras y no se queja. Pero las personas, los que forman los equipos de Scrum, el tema es que de hombros para arriba tenemos una cosa que se llama cabeza. Y cada uno es de su padre y de su madre, con sus necesidades, con sus sentimientos, edades diferentes, gente que a lo mejor en la factoría llevaba trabajando 15 años, su zona de confort, otros que eran el jefe de equipo, ya es el gran Cajuna, a mí que nadie me toque lo que estoy haciendo, otros que se acaban de incorporar y, oye, ¿esto por qué no lo cambiáis? Que yo sé que fuera están haciendo Agile y he estado de becario en otro sitio y iban como una moto y esto, esto es un waterfall, además, es el asalto de mata, ¿no? O sea, tampoco es un waterfall real porque aquí cambiáis cada día lo que queréis y la documentación, pues, escasa, no hay testing, o sea, es un waterfall que podríamos decir con una calidad bajita, ¿no? O sea, no industrializado, no automatizado. Entonces, esto es importante, el tema del waterfall, porque muchos dicen, no, no, es que pasar de waterfall a Agile, esto es la bomba, vamos a tener menos costes. Entonces, depende, si es un waterfall mal aplicado, con inexistencia de testing, sin documentación y el asalto de mata, metes Agile y las cosas se disparan, porque lo que antes hacías en cuatro horas, ahora hay que hacer la historia de usuario, hay que hacer el mockup, hay que hacer el refinamiento, ahora nos metemos en el sprint planning, espera que el sprint son dos semanas, entonces, lo que ahora me estás diciendo no entra hasta dentro de dos semanas, ¿eh? O sea, que ojo, no, y luego, además, ya nos metemos a Agile con testing, entonces, ahora te tengo que hacer el BDD, el TDD, esto que antes sonaba, y dices, hostia, lo que antes tardabas cuatro horas, ahora tardas doce, cabrón. O sea, esto es el Agile, pues, más engañado, ¿no? O sea, lo que antes era que bajar costes, los costes se te van, ¿no? Entonces, el tema del Agile, luego hablamos de cositas más en detalle, que, ojo con el Agile, depende de dónde vienes y a dónde quieres ir. Si vienes de un waterfall mal aplicado y te quieres ir a un Agile, ojo, porque los comerciales se van a cagar en todo lo que se menea. Porque si tú ya llevas muchos años en el sector y tus clientes te perciben como un cliente de una calidad, pero de un coste muy bueno, como ahora le metas el Agile, y dices, no, no, es que ahora soy súper bueno, pero es que lo que antes te costaba cuatro, te cuesta doce. Te voy a decir, tío, que me estás estimando toda la vida, cobrándome a cuatro, y ahora me quieres cobrar a doce por el hecho de meter a Agile, hay algo que no me cuadra. No es lo mismo cuando tú eres una empresa nueva, vienes y dices, mira, te vendo esto y vale 20, y es la bomba, con una calidad excepcional. Pero cuando tú ya tienes un cliente existente que ahora le dices que le vas a querer cambiar las tarifas, o sea, esto a vosotros cuando os cambian la tarifa de la luz, ¿cómo os sentís? ¿No? O sea, pagáis 100 euros o 50 euros y decís, 200, porque ahora es energía verde, os caéis en todo lo que os meneáis. Tenéis budget ya hechos, vosotros ya teníais una zona de confort con vuestro proveedor, y el proveedor os sube las tarifas, pues no os hace ninguna gracia, ¿no? Así que el tema de la Agile está muy bien, pero hay que saber venderlo, porque lo que inicialmente a la dirección se le vende bien, luego se te puede volver en contra. Así, con esto, ¿qué queremos decir? Primero de todo para la dirección, hay que saber por qué queremos ir a la Agile, a Scrum, a Nexus, a todas las metodologías que por aquí se están hablando, hay que saber de dónde estamos y a dónde vamos. Si la motivación es ahorrar costes, depende en qué estado de costes estés, vas mal. Si lo que estás es en una calidad buena o media y quieres ir a largo plazo a mejorar la calidad y reducir costes, ahí el Agile te va a ayudar. Además, todo el mundo muy contento porque es la moda. ¿Quiere decir eso que si no voy a Agile me puedo quedar en el waterfall? Pues depende, porque el mercado va muy rápido. Y lo que hoy en día se considera como un valor, el ir el Agile, dentro de cinco años será obligatorio. Entonces, ojo, porque tienes que empezar, si te dedicas a fabricar software, dónde estás y a dónde vas a querer ir del mercado, porque si no, lo has liado. El tema de los procesos, pues también hay muchos retos, ¿no? Porque antes, pues a lo mejor, ibas con carpetas de red, con words, hacías los megotochos, los GAN, y esto te va muy bien. Ahora, con Agile, esto se complica. Tienes que meter herramientas muy dinámicas, Gira, documentación online, sistemas de chat, para que la comunicación con el PO sea muy fluida y con el Scrum Master. Por lo tanto, hay que ver si tú ya tienes herramientas o vas a tener que implantarlas. Y el tema de los comerciales, lo que os decía antes, los retos sobre todo son de dónde vas o de dónde vienes y a dónde vas. Si los comerciales no les explicas muy bien por qué vamos a la Agile, cómo les va a impactar en la venta, los argumentos que van a tener que decirle a los clientes, ayudarles incluso a ir a veces a clientes grandes y decirles, mira, es que vamos a Agile, por qué estas son las ventajas y lo vas a ver. El hacer participe a los comerciales y a la dirección es de vital importancia. El tema de las personas. A ver, ¿por qué es complicado el tema de las personas? Pues porque hay muchos programadores que llevan 15 años haciendo lo mismo. Y ahora tú les dices que le vas a meter el Agile y dicen, oye, que yo he ido, primero, que el Agile tiene como Scrum Master y PO. Oye, ¿quién es mi jefe? ¿No? O sea, yo a quién le pido aumentos de sueldo. ¿Quién me va a hacer las evaluaciones? ¿Quién me va a decir si puedo hacer formación o no? ¿El Scrum Master o el PO? Si no lo tienes claro, empiezan como el papa y la mamá. Le voy al papa a llorar, al Product Owner, me dice que no, me voy a la mama. Y al revés. Y entonces empiezan los pollos entre el PO y el Scrum Master de que si tú le has dicho al developer que si va a hacer formación o no, cuando yo no tengo tiempo para darte en el siguiente spring o en el otro, para que vaya una formación interna o externa. Y entonces, las cosas hay que dejarlas claras. Luego, un tema de carrera profesional. El developer ahora sabía que si quería promocionar pasaba a Team Lead o se iba a otro equipo o arquitecto. ¿Ahora qué va? A Product Owner, a Scrum Master. ¿Puedes subir o no puedes subir? ¿Es bueno que un developer pase a Product Owner? Si es un producto muy orientado a negocio, que no es un producto puramente tecnológico, sino, por ejemplo, pues como antes veíamos LED Bonus, productos eDreams, ¿es bueno que un developer pase a Product Owner? ¿Le dejarías a alguien que no sabe de negocio que te liderara tu producto? ¿Cómo lo va a evolucionar? Pues tienes que verlo, ¿no? ¿Un Scrum Master puede pasar de Team Lead a Scrum Master? Porque si el gran Cajuna que venía diciendo que aquí ordeno y mando, ahora pasa a Scrum Master, que es un influencer, un quacher, pues como no tenga mucha mano izquierda o derecha, la transformación de este señor va a ser complicada. Porque él está acostumbrado a eso. Y ahora le dices que no, que ahora déjale cancha al equipo. Y con el equipo igual. Personas que llevan 15 años, a mí mañana me dices lo que tengo que hacer. No, no, os autogestionáis. ¿Cómo que me autogestiono? Pero no me has dicho lo que tengo que hacer. Sí, sí, pero os lo decís entre vosotros. Ya, pero esto me obliga a pensar. ¿Lo haces tú o lo hago yo? O es que siempre haces tú VACs. Yo quiero hacer nuevas funcionalidades, que es que a mí me mola más. Es que estoy quemado de hacer VACs. Entonces, esto es un proceso. O sea, explicado desde afuera, la metodología es muy bonita, pero luego los retos que te encuentras en el día a día, pues son complicados. Luego, el tema de los procesos. Tema ya. No, vamos a hacer Spring Planning, Review, la retrospectiva, los dailies. Oye, si tenéis un equipo de 12 personas, ¿esto cómo va? Porque, por ejemplo, una factoría de software, yo facturo por horas. Pero por horas productivas, no por reuniones. Entonces, 12 personas, dos horas de Spring Planning, dos de Review, dos de Retro, y avanceis por Spring, más los dailies, 15 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Un Spring cada dos semanas o cada mes? Si lo haces cada dos semanas, se te van a 140 horas y todavía no has picado una línea de código. O sea, ahora, ¿cuánto tengo que incrementar? Yo mi tarifa, para sin todavía haber picado, porque no mejora la calidad, simplemente es para organizarnos. O sea, ¿a cuánto pongo la tarifa? Y luego, 12 personas en una Spring Planning, que a lo mejor hay personas que entre ellos se organizan por modos, porque dicen, es que esto es tan complejo. Mira, tú toca la parte de Billing que yo toco, por ejemplo, la parte Historia Clínica. Cuando has acabado de explicar el planning del Billing, el otro ya está durmiendo. Porque, claro, 12 tíos en una reunión, dos horas, explicando algo que a mí ni me va ni me viene, pues empiezas a mirar el móvil, tienes ahí dos horas por seis tíos, 12 horas que se te han ido. Con la retro, con la review, igual. Entonces, una de las cosas que tenéis que reflexionar es, oye, ¿cómo me voy a organizar? Si son equipos muy grandes, quizás tengo que dividirlos y hacer squads, como hace la gente de Spotify, por módulos, el mismo PO, pero ahora no vamos todos a las mismas reuniones, quizás la retro sí, porque nos interesa hacer un poquito de team building, esto tenéis que verlo. O sea, y luego los sprints, de dos semanas o de cuatro, pues si son productos muy maduros, hacer sprints de dos semanas, pues se te van 140 horas con equipos de 12 personas. Pues a lo mejor no tiene mucho sentido, a lo mejor tiene más sentido, oye, me voy a un sprint de un mes que con 70 horas ya me he organizado el sprint, porque el evolutivo no es tan grande, el 20% es evolutivo, el 80% es correctivo, oye, pues para llamarse el correctivo, normalmente siempre lo tiro, por Kanban, porque no puedes decir, no, el BAC te lo planifico un mes vista, oye, que es que el proceso de facturación está parado, que me lo metas. No, no, es que vamos por sprint planning, te dan sprint planning de un mes y me dices que hasta el mes que viene que no, o sea, no sé si lo veis, esto en unas startups va que te cagas, pero cuando te dedicas a fabricar software con tarifa o te lo montas muy bien o cuando has empezado el director te viene y dice, oye, que me están diciendo los comerciales que los clientes le has dicho que vas a tardar un mes, que qué, que ya puedes correr, macho, que es que si no, no facturo y el proyecto son 600.000 pavos, que si no lo acabo mañana no me entra este año facturación, o sea, que dale caña y pásatelo todo por él. Entonces, lo que al principio era que la dirección está súper cachonda con el Agile, luego se convierte como el primer stopper del Agile de sí, pero tranquilito. Luego la siguiente cosa, oye, venimos de un producto que no tiene testing, metemos el Agile. Entonces, los procesos muy chulos, ¿no? Pero, oye, que me paso tres semanas desarrollando y una probando ahora manualmente. Oye, ¿esto no era de entregar cada dos semanas? Dices, hosti, sí, pero es que no tienes test automatizado, entonces, tengo que pasarme una semana probando. Oye, si pasamos a Sprint Z2, pues mira, una programando y otra probando, porque claro, la release, con que todo es manual, el test de regresión y de aceptación tardan lo mismo, o sea, tardan una semana, entonces, cuantos más Sprint cortos, pues las cosas se me van y es una semana no facturable, porque yo no puedo cobrar por decirle que le estoy probando manualmente los test y me pagan por la funcionalidad. Entonces, bueno, todo esto, ¿cómo lo hemos hecho? Pues mira, lo primero de todo hay que hacer una venta interna, pero hay que saber a lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, lo que hicimos es, pues fue una planificación, después de hacer la venta interna a todo el mundo, teníamos claro que queríamos mejorar la calidad, hicimos una formación, ¿no? Entonces, porque cada uno, esto es como lo del teléfono, que por aquí me han dicho que el Scrum Master es el policía, no sé si lo habíais en la presentación de antes, que por ahí me han dicho que es el Quacher, que por aquí es el Superman, que por otro es el Influencer. Oye, ¿qué es el Scrum Master? ¿no? Entonces, cada uno entiende una cosa diferente, incluso haciendo formación, luego la realidad es que tienes que seguir repitiendo porque cada uno entiende lo que puede. Entonces, hicimos formación a todos los niveles, POS, Scrum Masters y desarrolladores, porque al final la base de esto es que si los desarrolladores no colaboran, el PO y el Scrum Master ya pueden plegar. Entonces, clave formar a todo el mundo. Hicimos también formación, si veis, de Nexus, luego más adelante, porque el Nexus ya es un nivel más adelantado, coordinación y alineación de productos, pero también hicimos a la parte de proyectos que está vinculada a la parte comercial, porque si el que está en el otro lado peleándose con el cliente no entiende bien el Agile, apague, vámonos. Así que hay que formar a todos los niveles y eso incluyó que en la formación también hicimos formación para dirección, para que supieran bien qué era esto de estimar, de hacer retros, reviews, qué sentido tenían. Luego, evidentemente, tuvimos que poner herramientas de colaboración, hubo que poner más plugins de Gira, de Confluence, de HipChat, BitBucket para hacer temas de GitFlow, o sea, veníamos de Subversion, aquello para hacer los Merch era un follón, no, no, es que incrementos, incrementos, tres días para hacer la estabilización de las ramas, entonces, lo que os quiero decir es que hay muchas cosas para hacer cuando quieres ir al Agile y es procesos, personas, herramientas, dirección y todo esto como CEO o director de una factoría, si no lo balanceas bien, los costes se te empiezan a ir o los tiempos o, por ejemplo, las personas, hay personas que nos adaptan, que es que yo antes era jefe de equipo y ahora me has dicho que sois con un máster, entonces, esto para mí no cuadra, porque yo no le puedo decir lo que tiene que hacer, le tengo que influenciar, ¿y cómo le influencia a un tío que toda la vida le he dicho lo que tenía que hacer? Pues no, pues oye, al final hay personas que hay que invitarlas a que se vayan, otros deciden irse por sí mismos y bueno, pues, otros es que el jefe sabía que yo era el intocable, a mí no me toca a nadie, dices, perdona, pero si somos autoorganizados esto tiene que cambiar, ¿no? Luego, tuvimos que hacer un anuncio organizativo, ¿no? bien comunicado, quiénes eran los scrum masters, los POs, los desarrolladores, cómo se organizaban en equipos, por módulos, por submódulos, y las mejoras de los procesos no es algo que acabe con la formación, luego te das dando cuenta, ¿no? pues, por ejemplo, esto, hosti, tenemos un equipo que ha crecido 12 personas y nos están yendo las horas con las ceremonias, oye, espera, para, para, que llevo un mes, lo bueno es que tenemos el plugin de tempo en Jira y sabemos minuto a minuto la gente donde está gastando las horas, entonces, empezamos a hacer KPIs y, uff, oye, squads, los plannings y las reviews por separado y las retros venga, de momento juntos y luego ya veremos, luego todo el tema de la coordinación entre POS, productos con muchas dependencias cuando vas a periodos muy largos de desarrollo pues es fácil, ¿no? Ahora, si cada dos semanas tengo que hacer entregas como no me pidas con dos semanas de antelación mejor dicho, si quieres que el buffer no se pare con tres sprints de anticipación por el PO quiere decir que si llevo tres sprints de anticipación como no me pidas algo ahora no lo tienes hasta dentro de seis semanas ahora tú dile al otro equipo que tiene que hacer un web service de no sé qué que se está integrando que no tiene la especificación del web service porque que que tú ya lo tienes todo planificado te dicen oye que estoy parado que me dijiste que eran dos semanas te has demorado una yo contaba con eso y estamos parados que no avanzo ¿no? entonces reuniones semanales entre POS reuniones semanales entre técnicos de referencia formas de promocionar a desarrolladores que en vez de ser team leads ahora pueden ser como mini arquitectos o mini técnicos de referencia dentro del equipo para alinear dependencias técnicas entre productos y sobre todo la automatización o sea si vais a Scrum sin automatización es una locura porque empiezan a salir tiempos muertos y esperas y los costes se disparan y entonces viene el jefe viene la dirección y dice oye lo que antes me dijiste es que iba a ser con más calidad y más barato resulta que sigue teniendo la misma calidad porque no tenemos testing y se te van colando los bugs y encima tardamos más en hacer los despliegues más horas de guardias más horas de despliegues por las noches porque claro con que todo es manual aquí yo no puedo automatizar los despliegues entonces todo esto ha sido un proceso continuo o sea empezamos y esto es un no parar entonces lecciones aprendidas lo más difícil las personas las personas necesitan acompañamiento continuo hay personas que no se adaptan algunas se van otras hay que invitarlas a que se marchen hay que contar con un coach externo alguien que sea neutral y diga mira no te explico esto porque tenga una parte interesada o sea yo antes era el team lead ahora soy Scrum Master te voy a explicar de qué va la Gile que me vas a hacer caso no no coge un coach que te ayude como por ejemplo IT Now que son expertos en Scrum en Nexus y además la posibilidad de que no solo te formen en la parte de metodología sino en la parte de TDD y BDD que fue el factor diferencial porque los cogimos porque cuando juntamos a los desarrolladores para formarlos les hicimos un día de la formación de Scrum dos de automatización vale o sea y la verdad es que nos han ayudado un montón tengo que agradecerles mucho porque es muy difícil encontrar gente que sume las dos cosas luego la transformación no es automática esto es un camino el Scrum no es automático empezamos y a seguir hay que definir matrices racis todo el mundo tiene que saber a quién se tiene que dirigir con unos pequeñitos márgenes de maniobra pero la gente tiene que saber cuál es su responsabilidad y su ámbito de actuación luego con el tiempo pues las personas dicen hostia no sé cómo lo hacíamos antes cómo sobrevivíamos ahora estoy súper bien porque ahora puedo decidir cómo se hace el producto puedo dar soluciones técnicas antes el jefe de equipo me decía lo que tenía que hacer entonces las personas crecen con el tiempo y lo agradecen a ver si esto va del tema del Nexus bueno sin integración continua con ocho equipos que van todos ligados de la mano esto es una locura o sea hay que ir a entregar pequeñas porciones de software que funcione que confiemos en él y que salgan así si oye tengo un back en mi web service y yo no me puedo integrar oye me lo liberas y yo tiro que no me esperen al final del sprint para entregar producto es importante que cada producto tenga un PO asignado o sea esto de un PO en 20 productos que está en tierra de nadie y acaba siendo un project manager o dos POs que llevan el mismo producto y no porque yo llevo un módulo y tú otro al final esto es un caos o sea un PO por producto y en todo caso un global PO que alinee a todos los POs luego las reuniones semanales con el Nexus Team Integration vital o sea cada semana hay que juntarse oye que problema tienes tú que yo te puedo solucionar y que problemas tengo yo que tú me tienes que solucionar entonces hay que buscar soluciones y oye en cuanto puedas lo metes y luego hay órganos adicionales que vais a necesitar arquitectura DevOps que no son por decir algo el puro equipo que desarrolla pero que lo vais a necesitar porque si no el programador llega y dice es que tengo que empezar a hacer la pipeline de Jenkins no tiene ni idea de Jenkins no es su expertise y se pasa dos semanas haciendo una pipeline claro esto no lo cobras entonces oye más vale coger a un tío de arquitectura o a un tío de DevOps que te hace la pipeline en dos horas que no el desarrollador empiece ahí a mirar y al final haga una mala pipeline haga un mal un mal script de automatización o lo que sea y se te vayan las horas habrá aprendido pero te lo habrá dejado hecho un suirio entonces los próximos pasos en nuestro caso mejorar la cobertura de test esto es de vital importancia regresión aceptación test unitario continuos deployment estamos estamos a tope con Kubernetes Rancher despliegues en caliente de oracles que se levantan en un minuto con volúmenes dinámicos cositas de estas chatops ya sería el siguiente paso a través de HipChat oye pues he acabado esta micro funcionalidad lanzo un comando de HipChat oye y se me levanta y el tío de QA que tengo más de negocio que me prueba manual que ya no necesito el automatizador este me acaba de hacer las cuatro pruebas y una de las cosas que estamos muy puestos ahora son herramientas avanzadas de análisis de software pero para la parte de DevOps tipo AppDynamics y Dynatrans y esto básicamente se instala un agente en la máquina y en aplicaciones web Java desde que le das al botón para hacer cualquier cosita te saca todo un drip drown de por donde pasa todo el software pero no hablamos solo del tiempo de frontend hablamos de todas las líneas de código del backend es decir si llama un microservicio si tira una query si tiene que pasar por varias interfaces te saca todos los pasos todos los métodos privados públicos numeraciones por las que pasa y puedes ver el tiempo de respuesta por cada una de ellas de forma que esto a un DevOps dice oye mira si nos están yendo los tiempos con esta query tío arréglala la arregla y en 5 minutos está en producción o sea esto es a lo que a lo que vamos y poco más ahora preguntas y respuestas si queréis muchas gracias muchas gracias